Amigos, una de las preguntas más repetidas en el canal es ¿Cómo puedo hacer para dejar de perder el primer set en los partidos que juego? ¿Cómo hacer para dejar de regalar esa importantísima ventaja inicial a nuestros oponentes? Y lo que vamos a hacer en este video es repasar una serie de rituales, una serie de tips que nos van a ayudar mucho en el inicio de cada partido. Es algo con lo que me tocó lidiar mucho a la hora de competir y mucho más a la hora de entrenar jugadores. Porque son muchas más las variables que uno enfrenta teniendo en cuenta las características de cada uno de los jugadores. Porque me dicen mucho, bueno sí, yo arranco bastante frío los partidos, un poco desconcentrado, pero después yo me pongo unas pilas partidas y normalmente lo doy vuelta, así que como quedar tranquilo. Bueno, digo, está bien, pero si vos vas a jugar tres sets y ya vas a regalar el 33% del partido prácticamente conscientemente desde el arranque, es una ventaja demasiado grande. Y si tu ventaja técnica, física, mental, lo que sea, es apenas apreciable con tu rival, regalar ese 33% puede dar vuelta a la balanza de una manera muy significativa. Así que no podemos entrar con esa mentalidad de que seguramente voy a perder el primer set o seguramente voy a jugar frío el primer set. Esto se soluciona básicamente con el tiempo que uno esté jugando en la previa del partido, tanto mental como físicamente. Siempre comento a los jugadores, yo nunca te vi jugar un partido bien en el que te hayas preparado mal. Y nunca te vi prepararte bien, hacer el calentamiento, el desayuno, el chequeo de las condiciones perfectamente y que después te hayas jugado mal. Quizás te ganaron porque el otro era mejor, quizás hubo alguna que otra diferencia en algún punto clave, pero vos diste prácticamente el máximo de tu potencial cada vez que te preparaste bien. ¿Y cómo podemos hacer esto? Principalmente lo que la mayoría de los jugadores, sobre todo en el nivel amateur e incluso también en los niveles iniciales competitivos y profesionales, es darle poca importancia a la previa de los partidos y a la preparación de los partidos. Me ha tocado trabajar en muchas academias con muchos jugadores que ya con experiencia de haber jugado, de haber viajado. Y teníamos partido a las nueve y llegaban a las ocho y cuarto, ocho y media, bueno sí, me muevo un poquito, no es como me muevo un poquito. ¿Desayunaste? No, 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 bueno ahora antes del partido, ¿cómo? No, 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 de ninguna manera. Bueno, ese día lo pasamos, a la próxima lo que tenemos que hacer es levantarnos mínimo unas tres horas antes, mínimo unas tres horas antes, para tener el tiempo de desayunar bien, poder digerir lo que desayunamos y asegurarnos que no sean comidas que nos hagan sentir pesado a la hora de competir. Y sobre todo para que esas tres horas uno pueda llegar al partido con todas las luces encendidas. Yo si me levanto una hora antes del partido, con suerte a la hora y media de empezado el partido, estoy con las luces prendidas y es que ya no perdí. Así que muy importante el hecho de preparar, sobre todo si es un partido en la mañana, las cosas se facilitan bastante si es a la tarde y uno está confinado a esa competencia, va en la mañana, hace la preparación y luego simplemente hace un calentamiento breve antes del partido de la tarde. Uno ya está bastante más activo, pero si uno arranca a primera hora, primordial levantarse mínimo tres horas antes, correcto desayuno como ya dijimos, ir con tiempo suficiente a la cancha, yo recomiendo más de una hora y media, como mínimo una hora y media antes del partido, pero como mínimo, si es posible dos horas. Entonces uno va a empezar haciendo un calentamiento primero físico, luego un calentamiento técnico en cancha, empezando a agilizar lo que sea la coordinación ojo-mano, o sea que, como ya dijimos, todas las lucecitas están prendidas y la reacción y los reflejos estén al máximo a la hora de competir. Uno no puede esperar empezar a activar algunas funciones motoras cuando ya el partido, cuando ya la batalla empezó, eso ya puede ser demasiado tarde, sobre todo si tenemos un rival complicado. Entonces vamos a empezar peloteando, vamos a empezar boleando, de bolea a bolea, con nuestro entrenador o nuestro compañero de entrenamiento, luego peloteando en corto, moviéndonos mucho y luego yendo de fondo. Y esto ya teniendo en claro, en la parte de atrás de la cabeza, todo lo que sea la táctica y la estrategia que vamos a emplear en ese partido. Uno tiene que irse a dormir la noche anterior con al menos el 80% de los problemas solucionados. Uno tiene que tener su descanso apropiado, su alimentación apropiada y no muy pesada en la noche. Y un planteo de estrategia y táctica, al menos potencial, del partido que vamos a jugar. Si no lo conocemos, al menos vamos a hacer una táctica que se base en nuestras potencialidades, en nuestras fortalezas. Entonces nosotros nos vamos a dormir sin todos esos fantasmas de que habré comido bien, cómo le voy a jugar, qué voy a hacer, a qué hora me voy a levantar. Uno tiene que tener ese plano muy claro. El levantarse temprano, como ya hablamos, preparar el partido, hacer el calentamiento, el físico, calentamiento de ligas y el calentamiento técnico. Un breve repaso de la táctica y la estrategia en cancha y un par de puntitos, un par de games, un match tiebreak antes de terminar. Apenas sentimos que realmente estamos en una sensación de ya estar en competencia, es el momento de parar. Entonces, ya lo que sea la previa inmediata al partido, los 15 minutos antes, uno ya está listo. Ya no lo van a sorprender con velocidad, ya no lo van a sorprender con el hecho de uno no estar preparado para la ocasión. Entonces, todo lo que sea en la previa, uno tiene que empezar a jugar ese partido antes de que se juegue el primer punto. Cuando falte poquito, cuando falten 10-15 minutos, una leve activación, un trotecito, movimiento de ligas y empezar a hacer el peloteo previo esos 5 minutos ya intensamente. Mandar el mensaje al rival que uno está listo. Ya empezar a pasarle el peso del otro lado de la red. Uno ya está tranquilo, hizo todo lo que tenía que hacer. Ahora depende de lo que pasa en el partido. Eso es básicamente lo que uno tiene que hacer antes de empezar. Después, las inesperadas situaciones que nos podemos encontrar es otra cosa, pero al menos nosotros ya vamos a estar preparados y todo lo que esté a nuestro alcance va a estar listo. Eso es lo que yo creo que les puede ayudar mucho para al menos disminuir todo lo que sea lo inesperado de cada inicio de encuentro. Eso es lo que tengo para contarles en este video, amigos. Es un tema muy amplio que me gustaría debatir con ustedes, que me cuenten sus sensaciones y sus experiencias. Eso es lo que tengo para contarles, amigos. Espero que les haya servido. Así que ya saben, si les gustó, no olviden de darle like y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos en la próxima.